Jerón nos va a comentar de lo que fue este resultado con Municipal acá en el 161. Bueno, pues se empieza ganando Raúl, pero no se puede más tarde. Sí, empezamos a jugar muy bien, con personalidad, con carácter, ¿verdad? Ya sabíamos que no teníamos nada que perder, mucho que ganar. Y pues lastimosamente por errores puntuales fue que nos lograron anotar, ¿verdad? A cerrar con Suchi el último partido, Raúl. ¿Cómo? A cerrar con Suchi. Sí, así es, a cerrar. Nosotros siempre queremos ganar, igual queremos ganar el domingo para corte y mediar el torneo con la frente en alto. Para vos la temporada comarquense, ¿cómo la calificaste? Pues personalmente, gracias a Dios, he sufrido lesiones, he tenido bastantes minutos. Y pues eso lo agradezco, porque es lo que me gusta, ¿verdad? Lastimosamente en lo grupal no logramos el objetivo, pero puedo estar con la frente en alto. ¿Cómo así? Nada.